Música La noticia de que Alexandra MVP aparece en una canción y un video que estaba super promocionado por parte de Anuel y a muchas personas esto nos agarró de sorpresa La novedad en todo esto es que nadie sabía que esto iba a venir nadie sabía que Alexandra iba a participar en este video y ha llamado mucho la atención y nuevamente Alexandra MVP hace su aparición en un video de un artista urbano En este caso tenemos a Anuel, tenemos a Yel Cortez y también tenemos a Mike Tower Muchas personas se sorprenden de por qué Alexandra ha aparecido específicamente en videos de que se vea Mike Tower, que esté participando con otra persona No se ha visto a Alexandra MVP participando con un artista urbano dominicano Sabemos que tiene uno video muy viejo donde aparece con Mozart pero siempre sale vinculada por el momento en videos que aparece Mike Tower No se si ustedes recuerdan un dato muy curioso que yo lo habría dado en un video anterior de que cuando Anuel tuvo las diferencias con el Alfa las relaciones entre Alofoque se rompieron Recuerden que Alofoque asumió una postura de defensa del Alfa para ese entonces aparentemente yo entendía de que Alexandra se había visto ofendida por algo que pasó en Miami la verdad es que aquello del Bugatti fue muy confuso hay muchas cosas que no se han esclarecido pero la verdad es que desde mi punto de vista yo siempre he tenido una corazonada de que Alexandra podría estar vinculada a Anuel en el fondo así lo mismo como prácticamente Alexandra es la estrella de este video aparece ya casi al final con muy pocas apariciones quizás muchas personas esperaban que ella iba a aparecer mucho más pero recuerden que es un video donde aparecen tres artistas y yo creo que el enfoque que se le dio fue correcto al video de que los artistas salieran enfocados en un principio pero que al final la sorpresa era Alexandra MVP mirándose justamente a la cara con Anuel como queriendo mandar un mensaje urbano o levantar una especie de humo si se podría decir de que tendrán Alexandra MVP y Anuel bueno hasta aquí nuestro video del día de hoy si les gustó den like, comenten y compartan esta vez